¡Es momento de jugar! ¡Desconectados! Les tengo buenas noticias, sobre todo a la pareja número uno. Este día es Lucy Quique. ¡Eso! Buenas noticias. Bien, ¿cuál es? Y para todos en realidad, porque van a poder ganar también. En ausencia del titular de esta sección, el señor Sergio Sepúlveda, voy a hacer que gane el que más puntos adivine. No va a haber punto doble, punto triple. ¡Eso, bien! Punto 20 no hay. El que más adivine va a ganar. Nunca me había favorecido eso. Luz y Quique, comienzan. Oye, Luz. Vamos a ver, cuando haya que cruzar ese puente. ¿Estamos listos? ¡Venga, lucecita, lucecita! ¡Échame la música! ¡México lindo y querido! ¡México lindo y querido! Y muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. ¡México lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. ¡Punto! ¡México lindo y querido! ¡México lindo y querido! ¡México lindo y querido! Muy bien, punto. Comienzan ganando. Y ahora sí, Cristal y Mau. Cristal y Mau. Yo nada más quiero que sean canciones así, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que sí, es temática patriarca. Vamos. No, no sé nada. ¿Estamos listos? ¡Échame la música! Está durísimo. Si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando aquí conmigo. Si no te hubiera conocido, si no te hubiera conocido, seguramente estarías bailando aquí conmigo. ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? ¡Karol G! ¡Eso! ¿Karol G? Sí, lo voy a dar, punto. ¿Quién la canta? Si no te hubiera conocido, si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando aquí conmigo, no como amigo. Muy bien, punto. Y puso uno. Y vienen Ricky y Vivian, Ricky y Vivian. ¡Eso está fuertísimo! Vamos a ver. Vivian es cantante, le va a hacer daño. Yo voy a puesto a Vivian a cantar aquí. Yo también, pero ella quiso. No quiso, bueno, vamos. Ahora sí, échame la música. Así es la vida. Así es la vida. De caprichosa. A veces negra. A veces color rosa. Así es la vida. Jacarangosa. Te suba, te pone, te baja. Y a veces te lo da. Así es la vida. No, no, no. Tiempo. No hay punto, no hay punto. Ricardo la declamó. Queremos escucharte cantar, Ricky, por favor. Es que necesitaba un poco de gestión. Ahora sí, vuelve a music y je. Ahí está. Esa era. Quichosa, a veces negra. A veces color rosa. Así es la vida. Cacarangosa. Cacarangosa. Muy bien. Segunda ronda. Luz. Quique. Vamos, Lucecita. Vamos. Vamos, Quique. Apriétenla ahí. Ábalas, Quique. Estamos listos. Aquí, en los audífonos. Se especifica, Pato. Oye, ¿está bien fuerte? Ahí está. Está bien fuerte. Ahora sí, échame la música. La cámara lo ha hecho. Ya supérame. Ya supérame. Ya supérame. Porque yo te lo diré. Y a Dios hacerlo tú también. Podrías hacerlo tú también. Y no pienso escribirlo otra vez. Esto es escribirlo otra vez. Ya supérame. Y a Dios te lo diré. Y a Dios te lo diré. Y a Dios te lo diré. Ya supérame. Porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Está muy bien. Adivinó cuál era. No, no podemos esperar que se sepa toda la alerta. Gracias, Pato. Pero sí identificó qué canción era. Que de eso se trata. Vamos. Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Esta fuerte me gusta. Vamos, Cristal y Mau. Venga. Cristal y Mau. Échame la música. Guadalajara- coat. Guadalajara- 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 guao. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Tienes al alma de Provinciana, hueles al día, riza temprano. Porque se quedó repitiendo nada más Guadalajara. Lo dijo tres veces. Cuando ya la letra ya está, no hay punto. Ah, porque te adelantaste al coro. Siguió diciendo Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. ¡Saludos! ¡Guadalajara! ¿Eso es acá? ¿Eso sí? Tienes el alma de Provinciana. Cuando venía esto, él siguió diciendo Guadalajara, que es el gancho. No lo puedo dar. ¡Vamos! ¡Vamos, Biblia! Aquí me voy a recuperar. ¡Atención! ¡Échame la música! ¡Me haré pasar por un hombre normal! ¡Que puede estar sin ti! ¡Que no se siente mal! ¡Ya no sé si estás mal! ¡Y voy a sonreír! ¡Y para que pase desapercibida! ¡Y para que pase desapercibida! ¡Para el final, mi tío! ¡Vicky! ¡Vicky! ¿Escuchas? ¡Era esta! ¡Me haré pasar por un hombre normal! ¡Que puede estar sin ti! ¡No, no! ¡Vamos, Luz y Quique! ¡Luz y Quique! Pues es que también le ponía tu fe. Si adivinan esta, estarían prácticamente con la victoria. ¿Y qué tiene? ¿Tú no adivinaste Guadalajara, Guadalajara? ¡Vamos, Quique! ¡No voy a perder! Déjame estar diciendo, amigos. ¡Ahí está! ¡Échame la música! ¡Oye, mujer! ¡Oye, mujer! ¡Oye, mujer! Solo quiero darte un beso nomás. Quiero darte un beso y nomás. Quiero darte un beso y nomás. Siente lo que siento. Siente lo que siento. Y ya te entré en mis brazos y ya. Aquí están mis brazos ya. ¡Oye, mujer! No hay manera. Mientras vemos a Ricardo agrediendo, entrando a la fuerza, a la cabina de nuestro musicalizador. ¡Uy, uy, uy! ¡Bien, Ricardo! Muy ofuscado, la verdad. Sí, tenías razón. Lucecita, bien leídos los labios. Nunca identificaste la canción. No hay punto. ¿Y qué no es lo mismo? No, no, no. O sea, sí. Oye, mujer, nomás que... Y la canté, pero pues que no me la sé. Identificar qué canción es. No espero que se sepan todas las letras porque es imposible. Es como una... No la sabía. Seguimos con Cristal y Mau, que podrían empatar aquí. Y equipo que alcanza, gana. ¡Oh, no, no! ¡Qué presión! No hay punto doble. No hay punto doble. Vamos. Ya no podemos empatar. Sí, sí. Sí. No acertaron ellos. Tienen uno. Vamos, Cris. ¡Échame la música! ¡Ay! Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú ¡Ahora sí, Ricky! ¡Esta vale veinte! No, no, pero... Sí, adivinamos esta... A ver si se motivan. Yo quiero saber algo. Si nos das esta, ¿ganamos todo el juego? No, la verdad no. Bueno. Pero empatamos. Tampoco. Vamos. ¿Eh? Pero para decorar el marcador... Entonces llaman un corte. No, dale. Te queremos escuchar. Hiciste lo que quisiste. Vamos, Ricky. Te extraño, Sergio. Sabes que no. ¡Échame la música! Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. ¡Abre más, abre más! Así se siente México, así se siente México, así se siente México en la piel. Sí, claro. No solo la adivinó, sino que la cantó con estilo. ¡Gana el equipo de Ricky! Así se siente México, así se siente México, así se siente México, así se siente México, así se lleva México en la piel. ¡Gracias!